Del 23 al 25 de este mes se desarrollará la competencia Circuito La Paz, 467 años de fundación Achocaya Machuma. Más de 50 pilotos de todo el país le darán el realce a esta última carrera del calendario nacional. Va a ser una linda competencia donde vamos a tener la presencia de prácticamente la mayoría de los pilotos que están peleando el campeonato por los puntos que se están jugando en esta competencia. Varios pilotos tienen la posibilidad de adjudicarse el título nacional y este fin de semana buscarán quedarse con el campeonato en las diferentes categorías. Los consejos de mi padre para una prueba con tanta trayectoria, una prueba nacional es muy diferente a las departamentales que hemos venido corriendo, pero esperemos poder obtener los mismos resultados. El paseño Esteban Eid que ahora corre por la ciudad de Santa Cruz también le dice si esta prueba. Si lo conozco yo creo que un 80%, la variante la vamos a conocer el día viernes y bueno y estar más tranquilos para enfrentar el día sábado la clasificación y el domingo la carrera. ¡Gracias!